bueno esta es una buena forma entonces de iniciar la clase simplemente hicimos lo mismo que la clase pasada ya tenemos hecho lo mismo que la clase pasada la carga aleatoria utilizando o mejor dicho reutilizando una función dentro de un procedimiento es decir aplicando la reutilización de código perfecto bueno ahora pasemos entonces a hacer el mostrar porque si no funciona por ningún lado vamos a hacer el procedimiento que se puede llamar mostrar vector que recibe por parámetro un vector y su tamaño pero tenemos como hacemos el mostrar vector bueno como siempre printf dejo un renglóncito y vamos con nuestro querido for perdón si les hago mucho que es muy repetido esto hay que repetir un poco las cosas y no no me aseguro de que lo hayan entendido y que es hayan utilizado las posibilidades para sacarse las dudas que tengan pero bueno soy consciente que es muy monótono que estamos haciendo estamos haciendo un bf vamos a mostrar por pantalla cada vector entonces el vector es un entero así que pongo la máscara de los enteros y muestra al vector en la posición que me dice el iterador y ya que estamos dejamos un reclo todo en orden hasta acá estamos bien bueno tenemos cargado el vector pasamos a mostrar el vector qué vector el mejor vector qué tamaño el tamaño está y chequeamos todo bien ok bueno me equivoqué en algo pero está bueno que lo vean acá tenemos el vector yo sé que en alguna de las comisiones lo comenté pero pero está bueno que volverlo a comentar si es que lo comenté acá y si no bueno será la primera vez que lo digo pero como vemos está todo funcionando bien todo funcionando excelente por ahí me dicen que puse un una coma en vez de un punto y coma ahora lo chequeo eso eso sería un error si no es lo mismo un punto y coma que una coma ahora lo chequeo gracias rodrigo pero lo que quería decir no era exactamente eso a ver déjame ver dónde decís que puse una coma y un punto y coma acá no lo estoy viendo no lo de la coma no lo veo rodrigo si lo encontrás de cime pero lo que falta es efectivamente lo que está diciendo jorge nunca definía la función nunca definí el mostrar función que lo tenemos acá el mostrar vector nos falta la definición bueno acá siempre con la función cuando yo explico esto de definir función ahí se ha quitado ahí estamos yo les dije arriba del main tenemos que poner las definiciones y por debajo del main tenemos que ponerlas simplemente pero que pasó si recién no puse la definición y todo funciona igual ¿por qué? porque vine debajo del main y yo defino esta función y yo defino esta función no solo la defino sino que le doy el cuerpo estoy haciendo las dos cosas que estoy definiendo y dándole el cuerpo esto mismo lo pueden hacer arriba de todo simplemente arriba de todo en vez de poder mostrar vector simplemente para definirla pueden simplemente generar la función ok la verdad que funciona o sea en general de un solo paso a la función al procedimiento es decir no hace falta que se separe en definición e implementación mientras que la definan y la implementen toda junta ya sea arriba o abajo del main va a funcionar todo bien no va a haber ningún problema ok entonces ustedes pueden poner todo arriba del main o todo abajo del main y todo va a funcionar y no van a tener problema ahora ¿por qué yo lo hago separar en definición e implementación? bueno por muchos motivos ¿si? es cierto que puede ser más difícil más engorroso y más molesto para ustedes tener que escribir esto dos veces arriba y abajo eso es cierto que para mí también lo es y de hecho a veces me olvido como me pasó recién pero es importante que nos estemos acostumbrando a eso de tener separada la definición de la implementación porque cuando pasemos a un escalafón más a la hora de estandarización de la programación vamos a ver que eso es fundamental incluso es fundamental en muchísimos otros lenguajes ¿si? tener separado lo que es la definición de la implementación entonces me gusta que se vayan acostumbrando ahora de hecho si se vienen acostumbrando a hacer esto cuando demos un saltito más van a ver que va a ser muy sencillo les voy a decir bueno esto que poníamos arriba lo ponen acá y esto que poníamos abajo lo ponen en tal lugar entonces es por eso que yo ahora estoy tratando de hacer que se acostumbren a esto de tener separada la definición de la implementación de hecho cuando ustedes trabajen en cualquier otro lenguaje con un equipo cuando ustedes se reúnan con su equipo de trabajo se van a sentar con su equipo y van a decir bueno che hay que hacer todo esto y van a escribir una lista de 50 definiciones de funciones y después se las reparten entre ustedes y las hacen 10 cada una y listo ¿si? así que no solamente es una buena práctica como dice Jorge sino que es fundamental para seguir avanzando en el nivel de profesionalismo si quieren decir y además para que se vayan acostumbrando a otros lenguajes que tienen separada la definición de la implementación ¿si? no es solamente un berrinche acá de la cátedra sino que es para que se vayan acostumbrando a esto ¿si? a tener separado lo que sería la interfaz de la implementación ¿si? además otra vez cuando uno trabaja en equipo es muy útil esto de sentarse y decir bueno hay que hacer todo esto bueno después cada uno se va a su casa y lo hace hace lo que le corresponda si uno tiene bien declarado todo bien definido todo uno ya sabe que también recibe que devuelve que cosas puede usar que cosas no entonces por más que no esté yo ya lo veo y digo bueno esto alguien lo va a hacer así que lo puedo llamar confío plenamente en quien haga esta función bueno dicho esto eso responde la pregunta que siempre en algún momento alguien me hace porque hacemos esto si ponerlo arriba funciona bueno es cierto pero estamos tratando de aprender de la mejor manera y de la manera más reciclable para ustedes a nivel a nivel futuro ¿si? así que acostúmbrense a hacer eso entonces en el examen me definen 5 funciones o procedimientos y veo que me hicieron 6 bueno se olvidaron una va allí y pase no pasa nada va a funcionar todo igual se los voy a marcar como un error pero no no van a desaprobar por eso ni nada por el estilo simplemente tengan presente que es importante tener separada la definición de la implementación lo de la coma y el punto y coma no lo encontré Rodrigo así que si lo volvés a ver decime porque eso debería ser un error que nuevamente no lo encuentro ¿se era en el for? no tampoco bueno nada genial bueno ya tenemos lo clásico cargar mostrar y nada bueno el aleatorio que ya teníamos definido y lo otro que estuvimos viendo la clase pasada era justamente que este vector que no podía llegar a quedar muy desordenado porque son dos números totalmente aleatorios ordenar ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor ahí lo tenemos si está claramente está desordenado vamos a tratar de ordenarlo por medio del procedimiento que vimos en la clase pasada así que vamos a realizarlo es un ordenamiento el primer ordenamiento que vimos es el método de burbuja ¿si? ¿que necesitaba? bueno necesita lo mismo que se necesita prácticamente siempre que se trabaje con un arreglo es el arreglo y el tamaño el ordenamiento de burbujeo ¿cómo era el procedimiento? bueno habíamos hecho un dibujito muy simpático en la pizarra lo habíamos animado en el PPT así que simplemente voy a hacer el algoritmo ahora para no volver a perder el tiempo con eso ¿cómo era? bueno básicamente estos tres algoritmos que vemos en la cátedra son de orden n cuadrado es decir de n por n es decir que hay dos for ¿si? hay un for dentro de otro for y esos for van hasta el tamaño entre comillas ¿no? porque en este caso va hasta tamaño menos uno pero es como es un orden de magnitud ¿si? va de tamaño hasta tamaño o sea t cuadrado t cuadrado de acción así que bueno acá tenemos el primer for ¿si? el que repite el bucle del algoritmo burbuja y después hacemos justamente el burbujeo el burbujeo nos movemos con otros índices este otro índice es importante que vaya hasta t menos uno y también incrementando de uno en uno eso no no hay cambios con eso y dentro de esta comparativa entre una posición y la posición siguiente lo que hacíamos era comparábamos justamente si nuestro vector en la posición inicial es mayor o menor según como uno quiero ordenar no me acuerdo si puse mayor la clase pasada vamos a poner menor el vector en la posición siguiente hacemos lo que era la permutación si se cumple esta determinada condición es decir que mi vector en la posición inicial es menor o mayor que mi vector en la posición siguiente j no iría hasta t menos uno si t menos uno puse puse t para no puse t menos uno la variable y no esta si falta la auxiliar eso si pero la variable y esta bien el for exterior va hasta t el for interior va hasta t menos uno yo la clase pasada creo que a esto ya me j y a esto puede ser que haya cambiado las letras eso si pero lo que importa es que el for exterior va hasta t el for interior va hasta t menos uno eso es lo que importa más allá de las letras de los índices si es hasta t menos uno esto es lo importante que el for interior sea hasta t menos uno lo que digo si no conviene que j vaya hasta t menos la variable i no 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 eso haría cualquier cosa si deja de pensarlo cuando estás en el primer bucle no de hecho ya en el primer bucle falla si vos haces t menos la variable i en el primer bucle i vale cero va a seguir hasta t y t no podés comparlo nada es que no ya fallaría en la primera iteración en la segunda va a andar bien en la tercera ya no vale si en la tercera va a andar pero va a ser menos de lo que tiene que hacer restarle i no no porque falla en la primera vos pensá que ya está fallando en la primera si vos decís poner t menos i si no otra vez porque en la primera iteración cuando i va al cero vas a ir hasta t y vas a comparar con con t más uno que no existe si así que no eso ya falla en la primera iteración falla si por ahí funciona pero no tendría sentido porque estás comparando con una más yo no veo motivo para el cual debería funcionar si así todo en un rato vamos a ver cómo se mejora este algoritmo este algoritmo lo explico así para que lo entiendan pero se lo puede mejorar muchísimo para hacer menos iteraciones así que bueno seguimos a ver con paro posición inicial con posición siguiente y hago la permuta para hacer la permuta hemos visto que hay que hacer un auxiliar si un auxiliar que tiene que ser del mismo dato del mismo tipo de dato que el arreglo y permutamos es decir auxiliar igual a cualquier posición no sé vector en la posición j no importa cuál ponemos en la variable auxiliar lo importante es que ahora decimos bueno justamente esa posición que guardé en la variable auxiliar le asigno la posición en este caso siguiente j más 1 ahí estamos posición siguiente y a la posición siguiente le asigno lo que antes estaba en la posición inicial que en este caso está en la variable auxiliar ahí estamos bien ahí debería estar esto está con esto esto con esto perfecto bueno y vamos a chequearlo si está bien a ver si si no acabamos de nada ya vamos al ordenamiento ordenamiento esta burbuja que necesita el vector y al tamaño esto alguien lo preguntó en whatsapp mostraron algo si fue whatsapp y decían no funciona bueno como sabes que no funciona si no lo mostras ordena cada posición del vector pero después hay que mostrarlo para ver si de verdad es cierto que está funcionando se lo ve bien de mayor a menor efectivamente no me acuerdo como lo hicimos la clase pasada pero ahí lo tenemos si eso que pone jorge eso si está bien pero no es lo que yo decía eso que estás poniendo está perfecto pero estás empezando de 1 no de 0 yo arranqué en 0 el forster por eso te decía que no no iba a funcionar si arrancas en 1 si claro que funciona porque ya la primera iteración la la obviaste entonces cada vez que terminas una iteración sabes que el último está ordenado no hace falta que llegues hasta el último vas avanzando hasta 1 menos eso está bien eso si te ahorras 1 pero estás arrancando de 1 no de 0 por eso cuando digo n cuadrado lo digo entre comillas no es un orden de magnitud pero efectivamente pueden ser un poquito menos de 3x pero en líneas generales es un ford dentro de otros ford que es de orden n cuadrado ahí si está bien bien bueno genial ahí tenemos entonces lo que es el burbuje bueno antes de ver lo nuevo de hoy vamos a hacer algunas cuestiones con esto como para que las tengan así como tenemos la carga de vector aleatorio que es la que siempre utilizo yo para pasar rápido podríamos hacer otra carga por teclado que ya no me acuerdo si la hicimos porque es una pavada pero vamos a hacerla voy a definir en vez de una carga aleatoria vamos a hacer otra carga para que tengan las dos opciones una carga del vector por teclado seguro lo hicimos la primer clase es la más fácil de todas pero no me acuerdo así que por favor agarrar el vector por teclado desde ya que no voy a necesitar los parámetros mínimos y máximos simplemente voy a necesitar el vector y el tamaño y dentro del ford lo que voy a hacer es bueno lo clásico el printf y el scanf que sería un printf ingresar la posición dos puntos porcentaje d y otros dos puntos y de un renglón muestro la posición como para que el usuario entienda un poco lo que le estoy pidiendo posición i y lo que este muchacho tipea lo guardo con un scanf porcentaje d y donde lo guardo lo guardo con otro vector en la posición i bueno y esto que hace bueno efectivamente esto carga el vector pero no lo carga aleatorio sino que lo carga con los datos que ingresó alguien ok si entiendes lo mismo pero simplemente por teclado obviamente te faltarán pasando en la mía por ahí están diciendo una vez me pasó que ordenaba y no me funcionaba el mostrar tuve que poner el mostrar en el ordenamiento bueno si no te funcionaba el mostrar después de ordenar seguramente enviaste algo mal por parámetro algo con los arreglos porque tiene que funcionar no hay ningún motivo por el cual se pueda llegar a romper eso bueno ahí tenemos el cargar vector por teclado ya que esta es la implementación hacemos la definición ahí tenemos otra forma de cargar al vector vamos a probarlo en vez de cargarlo de forma aleatoria vamos a cargarlo de forma manual ocho posiciones no parece nada que no pueda tipear vamos a tipearlo cargar vector por teclado envío el vector y envío el tamaño y quedamos bueno se ve bien me está viendo que invece la posición 0 vamos con la posición 0 posición 1 posición 2 3 bueno ahí está claramente se cargó pues se cargó con lo que yo tipee y después bueno desde ya que se ordenó así que estaría todo funcionando perfecto incluso con ingresar por teclado es una pavada pero bueno quería que por las dudas lo tengan hecho porque no me acordaba si lo habían hecho en algún momento yo creo que sí pero no lo recordaba genial estamos hasta acá eh sí acá está definido lo puse así hasta acá estamos estamos bien con esto bastante sencillo pero quería que lo tengan hecho perfecto bueno a ver tengo que comentarle dos cosas todas tres cosas pero no sé bien en qué orden vamos por acá a ver el ordenamiento burbuja vimos que realmente lo podemos hacer en un sentido o en otro estamos acá sí si queremos de mayor a menor simplemente tenemos que cambiar este parámetro este parámetro no esta operación lógica está comparativa y si lo queremos de bueno en el otro sentido lo volvemos a cambiar no hay problema ¿cómo les parece que podemos tener los dos procedimientos ¿no? uno que ordene de mayor a menor y otro que ordene de menor a mayor ¿sí? ¿cómo les parece que podemos hacer eso para tener las dos cosas hechas y no tener que andar modificando a cada rato? ¿qué les parece que hay que hacer? ¿tener uno solo e irlo modificando? o tener dos uno distinto uno que sea ordenamiento burbuja mayor otro ordenamiento burbuja menor ¿cómo les parece ¿cómo les parece que es lo mejor? lo que dice Jorge sería lo ideal ¿no? enviar por parámetro el símbolo y usarlo no, bueno eso lamentablemente no se puede ¿sí? no podemos enviar una operación por parámetro lamentablemente pero la idea va por ahí o sea la respuesta no es tener uno solo y modificarlo eso no porque la idea es que las funciones y los procedimientos estén hechas y uno las pueda reciclar no que las estemos manipulando cada rato o sea que la respuesta no es tener uno solo y manipularlo esa la descartamos pero la respuesta tampoco es hacer otro burbujeo que sea de mayor no de menor a mayor o sea esto claramente funcionaría pero estoy haciendo lo mismo dos veces solamente que cambiando esto no tiene sentido ¿no? hacer exactamente lo mismo salvo no sé cómo les parece que podemos hacer eso ¿no? para que el burbujeo ordenen el orden que yo quiero y se reutilice esto bien cómo les parece un copiar y pegar y cambiar bueno no eso es aquí el no un if y un scan no sé si entiendo bien para qué el if y el scan o sea pedir por teclados que si cual quieren si mayor o menor bueno eso sí podría andar a ver hacen void de burbuja si queremos el otro tomos vuelta el resultado ok ok haces un burbujeo y si no querés ese guardas o mostras el vector al revés bueno si eso podría andar para mostrarlo al revés pero para guardarlo tendrías que volver a pisar el vector si tendrías que hacer otra vez los dos for y pisar el vector si como haces para cambiar el sentido de todas las números de la raid vas a tener que hacer mínimo yo ahora pensándolo rápidamente vas a necesitar un for con un auxiliar y nada para qué si ya lo tenés hecho a ver va a ser de mayor a menor y que se acumule en un vector aparte bueno lo que dice martín también es lo ordenás con burbuja en un sentido generas otro vector y luego guardas al revés eso está bien también estás usando otro vector para qué eso también funciona o sea las dos cosas que han dicho funcionan pero me parece que son demasiado para lo que pedimos o sea ya está hecho para qué hacer tanto pedís x bueno va por ese lado bueno la idea es que nos digan de antemano por parámetro si por ejemplo un número si que nos nos diga que se yo uno para ascendente dos para descendente si entonces por ejemplo que nos envíen por parámetro el orden si donde por ejemplo el uno sería el equivalente a hacer en este sentido y si alguien nos manda el cero sería el equivalente a hacerlo en el otro sentido ok entonces que nos avisen de antemano cuál es el orden con un uno con un cero o con lo que se les ocurra o sea utilizar un parámetro como bandera un parámetro que nos indique cómo cambiar el orden de este burbujeo si entonces esto sería lo ideal entonces una vez que les dije esto cómo les parece que modificamos el procedimiento el uno es de mayor a menor el cero de menor a mayor cómo les parece que quedaría esto modificado creando dos for con un if bueno sí claramente podríamos hacer acá un sí orden es igual igual a cero sí así me queda en el mismo sentido bueno si es igual o igual a cero hago este ordenamiento ahí ya hago este ordenamiento ahí estamos si si el orden es igual igual a cero hago el ordenamiento que ya teníamos hecho y si no hago el ordenamiento contrario bueno eso está bien pero otra vez el si no que me va me va a decir bueno che tengo que volver a copiar esto y tengo que volver a cambiar el símbolo me parece que estoy haciendo copiar y pegar de demasiados renglones ese if no está mal va a funcionar obviamente pero lo pueden hacer mejor miren con calma esto y dónde les parece que pueden hacer la comparativa para qué tanto antes efectivamente lo que dice Jorge hacer eso que estamos haciendo duplica el código o sea que queda dos veces lo mismo que era equivalente a haber hecho dos funciones no cambia mucho entonces efectivamente acá en el mejor lugar para poner el if es acá antes de esta comparativa que es la comparativa de orden acá adentro hacer el if o sea de esta forma nos aseguramos que de esta forma nos aseguramos que los dos for los hago una vez sola y dentro de cada una de esas iteraciones hay un chequeo cuál es la comparativa que tengo que hacer o sea no estoy poniendo dos veces los for entonces acá adentro poner que si el orden es igual a 0 hago esto ahí estamos si el orden es 0 hago lo que ya tenemos hecho y ahora si el si no o mejor dicho si el orden es igual a 1 hago el otro sentido del ordenamiento eso es lo que tienen que tener presente perdón el silencio estoy yendo también lo podrían hacer con un switch case eso también si bueno bueno acá reducimos el copiar y pegar a 3 renglones si que esto me parece que es lo mejor que podemos llegar con lo que sabemos si hacer un gasto para el 0 y el otro caso para el 1 entonces de esta forma nos aseguramos que el for lo hicimos solamente en este momento y dentro de cada iteración ahí es cuando tomamos la decisión de para que el orden enviando por parámetro el 1 o el 0 para decidir cuáles dos quieren ¿se entendió eso? eso es como para que le queden los dos juntos estamos con eso lo ideal sería enviar por parámetro la condición pero bueno eso lamentablemente no se puede y cuando lee el orden lo que yo quise hacer es enviar por parámetro no no se puede enviar por parámetro esto porque esto sería un carácter un char y después el char pasarlo a símbolo lógico que yo sepa no se puede por ahí hay alguna librería rara que lo puede llegar a hacer pero no no creo porque necesitas una función que retorne una simbología lógica y no no creo no creo que exista eso habría que habría que investigarlo pero yo creo que no no creo que exista una función del tipo ni entero ni flotante una función del tipo variable no me sale operación lógica ahí está no creo que se pueda a ver para intercambiar dos números se podría hacer otra función intercambiar a por b si eso estaría bien vos decís ah pero no entiendo la pregunta ahora creo que si la entendí para hacer esto decís vos no ahí necesitas enviar por parámetro al vector y a la posición j y la posición j más uno si no no vas a ganar mucho con esa función para ahorrarte estos tres renglones podés pero tenés que enviar por parámetro el vector si ok bueno más o menos me siguieron con eso es para que le quede compacto el burbujeo en los dos sendidos sí podría compilar no sí claro el error que pasó dice que existe la declaración no si dice que hay conflicto con la camina dice existe conflicto con la declaración del ordenamiento uno lo que declara y lo que implementa tiene que ser igual yo acá declaré la versión anterior nunca la modifique que dije bueno nuestra nueva versión va a recibir también un orden sí por ahí te pasaba eso Luciano efectivamente hay un conflicto con la implementación y la definición ahí sí vemos que epa faltó un argumento bueno sí nada ahora está bien declarado y bien definido pero bueno tengo que usarlo ¿no? tengo el vector y el tamaño ahora tengo que decir en qué orden quiero voy a enviar por parámetro el uno para que vaya en el otro sentido y ahí vuelvo a compilar o sea si necesita tres parámetros tengo que enviar los tres parámetros no sé si eso era lo que lo que por ahí te fallaba obviamente la pregunta que por ahí estuvieron haciendo en medio que la ignoré esperen que me está pidiendo por teclado y no quiero que sea por teclado es ¿cómo hago para enviar el cero o el uno? bueno eso ya saben ¿no? o por un printf o un escaf decide en qué sentido o por parámetro como te decía yo ahora el uno y el cero ustedes sabrán de dónde tomarlo en qué momento será con cero o en qué momento será con cero bueno ahora vamos con el vector aleatorio y ahí lo tenemos ¿sí? el vector aleatorio pero en este caso lo ordeno de menor a mayor ¿por qué? porque mandé un uno en vez de un cero de hecho vuelvo a poner un cero y vamos a ver que funciona pero al revés con el cero tiene la función como la teníamos al principio con el uno en el otro sentido ok estamos hasta ahí buenísimo entonces bueno antes de bueno avanzar a lo nuevo de hecho ya estamos avanzando a lo nuevo porque lo que vamos a hacer ahora tampoco lo vimos pero no es el tema de la clase es importante para esta modificación que hicimos empezar a ver un concepto muy 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 importante a nivel profesional ¿sí? que son las pre y post condiciones así que eso está está contado un poco en el en la guía 3 y en la guía 2 ¿sí? pero me parece ahora un gran momento para explicarlo ¿qué son las pre y post condiciones? bueno las pre y post condiciones son simplemente comentarios que se ponen en el código fuente o sea vos me dirás para qué comentarios si todo esto está funcionando pero justamente lo que se lo que se pide es que en cada función y procedimiento tengamos esto pre y post o pre y post con T o sin T da igual ¿sí? pre y post de cada una de las funciones y procedimientos voy a dejar un renglón para que se note ¿qué es esto? esto es arriba o en su defecto abajo de cada función o procedimiento poner precondiciones y post condiciones bueno ¿qué son las precondiciones y qué son las post condiciones? en conjunto las dos cosas juntas son básicamente las las normas de uso o si quieren el manual de usuario de cada una de estas funciones y procedimientos ¿sí? el pre es obviamente la previa o sea qué cosas tienen que saber ustedes antes de ejecutar esta función y el post es todo lo que tienen que saber después de haberla ejecutado ¿sí? o sea todo lo que tienen que saber antes de ejecutarlo y todo lo que tienen que saber después de la ejecución esto es una forma de asegurarnos de que cualquier persona que utilice nuestra función la vaya a utilizar bien y si la función no funciona que vos le expliques acá en qué circunstancias funciona y en qué circunstancias no ¿sí? como supongamos que esto es un trabajo y te piden que hagas esta función bueno vos le tenés que contar a tu jefe o a tus compañeros en qué circunstancias funciona ¿no? porque por ahí si la utilizan en otra circunstancia ven que no funciona y te echan no dicen no esto no funciona fuera bueno vos le tenés que decir no mirá yo acá te dije que esto funciona en tal momento bueno esas son las pre y post condiciones ¿sí? es como un manual de usuario de cada una de las funciones acá me dirán oh profe ¿hace falta poner eso? y bueno la verdad es que no hace falta porque como vimos esto está funcionando sin las pre y post condiciones no es algo que haga falta pero es otra vez un escalón más a nivel profesional y esto puede marcar la diferencia entre cinco programadores que hacen exactamente lo mismo y que todo funcione igual bueno el que ponga esto y el que no lo ponga ahí va a estar la diferencia ¿por qué? porque la idea en sistemas o en programación más puntualmente es que lo que alguien programó lo puede usar cualquier otra persona ¿sí? y si ustedes ven ejemplos en internet de cualquier lenguaje cualquier cosa que hagan bueno van a ver que hay nada treinta mil cincuenta mil cien mil líneas de código mil quinientos métodos mil quinientos funciones y procedimientos bueno nada ¿cómo sabemos qué hace cada función sin probarla? bueno justamente leyendo un poco la documentación entonces este es nuestro primer paso para tener bien documentado un un código fuente vamos a a escribir estos para que tengamos ejemplos de cómo sería esto por ejemplo cargar vector ¿cuál sería la precondición de cargar vector? nosotros vimos que cargar vector funciona joya pero hay momentos en el que cargar vector no funciona ¿cuándo es? vamos a mirar cargar vector ¿qué cosas hay que decirle al muchachito que va a usar un procedimiento? ¿sí? ¿qué tenemos que decirle? si no tenemos tamaño vector bueno esos son parámetros o sea si vos le pedís parámetros vos asumís que los va a enviar los parámetros ¿no? la función ni siquiera funciona si no envías los cuatro parámetros o sea eso ya es un error que la consola te avisa ¿no? no hace falta que se lo digas vos pero hay otras cuestiones que tenés que avisarle al muchachito que usa esto que el tamaño no puede ser menor que cero eso ya de entrada ¿sí? obviamente no existe un vector de tamaño menor que cero eso está bien vamos a ponerlo ¿no? primer precondición podemos poner que el array tiene que estar definido o sea yo envío por parámetro un vector el vector tendría que estar definido en el main ¿no? porque si no ¿qué cosa voy a ordenar? bueno esa podría ser una como para empezar no es la mejor precondición esta pero no importa como para arrancar estamos bien t tiene que ser mayor que cero ¿sí? porque si no si fuera cero o menor que cero cuando yo hago el for este bueno el for no corta nunca ¿no? si yo acá pongo un menos 5 nada esto no no funciona ¿sí? así que el tamaño tiene que ser mayor que cero esas dos no son las más importantes las más importantes son las que vienen ahora que son bastante lógicas ¿qué es esto? el mínimo y el máximo analicemos un poco el mínimo y el máximo yo cuando vengo acá a cargar vector llamo a esta función cargar vector entre mínimo y máximo ¿sí? y este mínimo y este máximo ¿qué pasa? yo estoy llamando otra función que acá estoy diciendo el mínimo es este tengo que sumarle el máximo restar el mínimo sumarle uno efectivamente tiene que pasar ¿qué? esto es lo fundamental esta es la gran precondición esta es la que habría que poner ¿no? nosotros nunca validamos que el mínimo de verdad es más chico que el máximo y que de verdad nos enviaron primero el mínimo y después el máximo yo nunca nunca chequeé eso si vos pones acá un 10 y acá pones un 5 te va a dar un aleatorio pero vaya uno a saber entre qué valores ¿sí? tendremos que pensar un poco qué valores nos da pero no nos va a dar lo que queremos entonces la gran precondición acá es el mínimo el min tiene que ser estoy escribiendo cualquier cosa mayor tiene que ser menor que máximo ¿sí? o el máximo tiene que ser mayor que mínimo o sea se tiene que cumplir sí o sí que mínimo sea mayor o igual que máximo es menor o igual que máximo si no se cumple esto el algoritmo hace cualquier cosa nosotros vamos a ver que el algoritmo funciona y nos muestra cosas por pantalla pero no nos muestra lo que queremos justamente porque esto nunca lo analizamos entonces acá vemos que las precondiciones son una gran herramienta para justificar cosas que no hicimos ¿sí? porque a ver a mí no me costaba nada acá a mí no me costaba nada acá hacer un if y chequear si el mínimo era menor que el máximo ¿sí? no me cuesta nada hacerlo pero vamos a tener otras funciones o procedimientos donde hay casos difíciles de evaluar y decimos bueno en este caso no lo evalúo y supongo que tal cosa pasa bueno eso tienen que escribirlo acá todo lo que ustedes suponen que va a pasar con los parámetros o en circunstancias previas tienen que escribirlo ¿sí? en este caso es una pavada que lo podríamos haber validado pero no siempre van a ser pavadas que podemos validar a veces van a ser cosas complejas que lo escribimos acá y decimos bueno che este caso no lo tuve en cuenta mira que no va a funcionar en tal caso nada lo escribís ¿sí? esa es la precondición bueno y postcondición ¿qué cosas tenemos que saber después de esto? bueno en este caso no hay mucho mucho que comentar en este caso la postcondición podría ser el vector B queda cargado con valores aleatorios entre min y max acá una buena cosa como para para comentar es si tiene en cuenta el mínimo y el máximo porque uno podría poner que el máximo no llega o sea si yo pongo hasta el 99 es aclarar si efectivamente llega hasta el máximo o si termina en uno menos ¿no? pero bueno la postcondición básicamente es eso es una aclarar bien qué cosa obtenemos luego de ejecutar esta función o este procedimiento por acá Lucas dice que habría que aclarar o está preguntando habría que aclarar que necesitamos a la función aleatorios entre no no hace falta porque esto compila uno no se mete adentro de la función para ver qué hace no me importa qué hace yo solamente creo lo que dice acá pero después tenemos acá las pre y post condiciones de aleatorio entre así que acá podemos poner todo lo que quieran poner sobre aleatorio entre por ejemplo aleatorio entre qué condiciones necesita bueno básicamente necesita la misma que pusimos acá necesita que el mínimo tiene que ser menor que el máximo efectivamente porque esto no funciona y la postcondición devuelve un aleatorio entre min y max ¿sí? por lo general son muy sencillos son un rengloncito ¿no? salvo alguna función media rara que tienen que enclarar varias cosas es muy sencillo lo que hay que escribir ¿sí? bastante bastante sencillo bueno ¿y por qué les quise explicar esto ahora? ¿no? por este caso en particular ¿sí? este caso el burbujeo acá tiene cuestiones interesantes para comentar ¿no? por ejemplo precondición ¿qué cosa necesitamos saber? ¿no? yo acá tengo que enviar por parámetro un orden ¿qué sé yo cuál es el orden? que el orden es un entero así que tengo nada 37.000 posibilidades de enteros para poner bueno esta es fundamental ¿no? precondición el orden define el sentido de ordenamiento ¿sí? es decir así o así entonces acá tienen que aclararle al usuario porque el muchacho no va a saber o sea nosotros sabíamos que teníamos que poner un 1 o un 0 porque lo estuvimos programando y lo estoy contando acá en la clase pero si no dentro de 5 clases yo no me voy a acordar qué cosa puse acá y qué hice en cada if entonces acá viene lo importante si el orden es 0 el ordenamiento es así si el orden es 1 el orden es así ¿ok? y otra cosa interesante es que si yo envío un 8 esto ¿qué hace? nada no hace nada ¿no? miremoslo si yo envío un 8 esto hace 2 for pero no compara nada estoy haciendo txt recorridos y no estoy comparando nada así que obviamente la función está exactamente igual entonces ¿dónde está? acá y esto es fundamental ¿estoy bien parado? sí si el orden es distinto de 0 o 1 la función no hace nada o sea si enviamos por parámetro cualquier número que no sea un 0 un 1 la función todo muy lindo pero no hizo nada ¿sí? entonces estas cosas hay que aclararlas en la precondición poscondición podemos poner que si el orden fue 1 o 0 devuelve el array ordenado no, no devuelve ordena el array ahí está ¿sí? si el orden que pusimos era 1 o 0 ¿qué hace? bueno, esto ordena el array es decir sobreescribe cada posición con el número correcto en determinadas posiciones ¿ok? ¿se entendió? eso de pre y post condiciones o sea no es nada que les va a cambiar la vida a corto plazo ¿sí? o sea entreponer y no poner esto a nuestro nivel es casi lo mismo pero está bueno que también que se vayan acostumbrando a esto ¿sí? en el parcial no creo que se los pida por ahí con que me pongan 1 y me demuestren que entendieron el concepto basta y sobra ¿sí? no hace falta que lo pongan a cada rato pero bueno después cuando tengan el trabajo final todavía ni hablamos de eso cuando tengan el trabajo grupal sí pónganlo y en el final también pónganlo ¿sí? ahora a corto plazo no pero está bueno que lo vayamos viendo y yo en las clases cuando hagamos alguna función que tengamos que aclarar algo en particular lo voy a poner seguramente ¿sí? si no les voy a decir che no se olviden de poner las prepos condiciones pero no las voy a poner yo para no perder el tiempo en eso pero son fundamentales ¿sí? o sea son básicamente comentarios son básicamente comentarios no solo para terceros sino para vos mismo otra vez yo de hecho hoy a la noche cuando explique esto mismo no me voy a acordar si puse el cero para el mayor o el cero para el menor yo ya no me acuerdo de hecho ya no me acuerdo ahora ¿sí? entonces no solamente para terceros son comentarios incluso para ustedes en un futuro no muy lejano o sea cuando ustedes leen un código que hicieron ustedes mismos es probable que tampoco se acuerden lo que hicieron ¿sí? por más que lo hayan hecho hace poquito así que es comentario para todo el mundo ¿ok? eso también hace a un buen profesional que tengan todo esto los que ya programan en algún lenguaje o ya estuvieron ahí incursionando en la programación aunque sea modo de hobby y se descargaron algo de internet bueno habrán visto que si lo que se descargaron es bueno y de buena calidad tiene muchas más líneas de comentarios que de código ¿sí? muchas más no solo algunas más muchas más ¿sí? por ahí se descargan 20.000 líneas de código y nada qué sé yo 11.000 son de comentarios 9.000 son de código fuente de verdad entonces ahí tienen como llegar a buena calidad de su código fuente ¿ok? estamos hasta ahí bueno eso no quería pasar muchas más clases sin comentar esto porque es importante ¿estamos bien con esto? buenísimo bien ahora antes de pasar un poquito al tema más pertinente de hoy bueno redondeando lo que vimos o lo que estuvimos repasando un poquito mejor es el ordenamiento burbuja lo mejoramos para elegir el orden ¿qué otra cosa podemos mejorar del ordenamiento de burbuja? ¿sí? pensando un poco en la pizarra de hecho si ya vieron la guía había uno de los ejercicios que era chusmear la guía y leer un poco lo que pusimos sobre los algoritmos ¿no? que en la guía tienen una mejora para el ordenamiento burbuja ¿cuál es la mejora? ya la comenté un poco pero ¿cómo hacemos para mejorar un poco el burbujeo? de hecho cuando hice yo el ejemplo en el pizarrón la clase pasada vimos que con una iteración y un poquito ya había terminado de ordenar no tenía sentido hacer t iteraciones con una y media alcanzó entonces ¿cómo hacemos para mejorar eso? ya sea si lo leyeron o no ¿cómo les parece que se puede mejorar eso? no se necesita haber leído mucho ni ni haber visto el ejemplo tampoco es bastante intuitivo como hacemos para mejorar esto de acá es lo que comentábamos antes efectivamente vos lo mejoraste así pusiste un acá y un y acá bueno esto te ahorraste varias iteraciones así todo podés terminar antes con esta forma de modificar el algoritmo pudiste haber terminado antes o sea pudiste haber terminado en el primer recorrido y así todo ibas a hacer t-1 recorridos o sea ibas a hacer más o sea de esta forma te ahorraste un montón de recorridos pero así todo podés estar haciendo muchos o sea se puede mejorar aún más todavía eso otra vez lo que dijo Jorge mejora el algoritmo lo mejora bastante lo mejora en t recorridos si no me falla si no me falla un poco la mente o sea le está sacando t recorridos al algoritmo que está bastante bien t comparaciones más que t recorridos pero lo pueden mejorar más todavía ¿no? bueno esto lo venimos viendo prácticamente desde el ingreso ¿no? que todo for se lo puede suplantar con un while y cuál es la gran diferencia entre el for y el while que el while corta cuando tiene que cortar si tiene que cortar antes de haber llegado a t corta antes entonces justamente eso es lo que mejora al burbujeo es cambiar el for exterior por un while eso lo mejora ¿sí? el for interior no hay que cambiarlo porque el for interior es el burbujeo ¿no? es la comparativa de una posición con la siguiente eso hay que hacerlo porque es burbuja lo que sí podemos cambiar es esto esto es que lo haga menos veces ¿cuándo deja de hacerlo? yo se los voy a comentar para que lo practiquen y lo traten de modificar ustedes se los dejo acá dentro del ejercicio del presente van a tener que entregar el burbujeo modificado con el while están los apuntes tampoco les estoy pidiendo mucho pero me gustaría que lo modifiquen para que vean los cambios ¿sí? ¿qué cosas hay que cambiar? bueno desde Jack el for entonces tendríamos que hacer un while ¿qué les parece que tienen que poner en el while? yo se los voy a escribir prácticamente todo todo lo que tienen que pensar pero no todo obviamente a ver ¿cómo les parece que podríamos modificar el burbujeo pero utilizando un while? por ahí han dicho una bandera efectivamente eso es lo que hay que hacer pero ¿cómo? a ver ¿quién más me ayuda un poco con eso? ¿cómo sabemos que terminamos de ordenar? ¿qué cosa es la que tenemos que estar chequeando? de hecho lo que voy a hacer no lo voy a dejar acá si el último es el menor de todos a ver nunca se me ocurrió esa cosa que el último sea el menor no no eso no no alcanzaría cuando contamos el barra cero encontramos el barra cero no eso es para char no no tendría nada que ver con esto bueno Rocío dice lo que dice Rocío tiene sentido ¿no? terminamos cuando está de menor a mayor bueno ¿pero cómo hacemos para saber si deber está de menor a mayor o de mayor a menor? ¿cómo hacemos eso? bueno nada responder esa pregunta va a implicar que seguramente tengas que hacer un for o algo así entonces no me está solucionando mucho el problema o sea a nivel utilizando el español claro lo que dijiste está bien bueno obviamente uno a simple vista como humanos si vemos que ya está ordenado o sea si lo vemos de menor a mayor quiere decir que terminamos efectivamente bueno porque somos humanos y lo vemos y porque son a raíz de 5 o 6 elementos podrían ser de 10.000 elementos y a ojo no te vas a dar cuenta si están ordenados entonces ¿cómo chequeamos que ya terminamos de hacer todas las permutaciones posibles? la respuesta está acá o sea yo no quiero marearnos mucho con este if del orden pensemos en un orden en concreto en cualquiera pensemos solamente en este olvídense de que hay dos if ¿no? olvídense de eso pero acá es cuando uno se da cuenta si terminó uno lo que hace es que cada vez cada vez que hace una permutación podría irlas contando entonces podríamos decir contador igual contador más uno ¿qué quiere decir esto? que cada vez que yo encontré una comparativa y tengo que permutar digo bueno che acá permuté una vez ¿si? entonces voy a necesitar un contador iniciado en cero como todo contador ¿si? entonces si yo modifiqué por lo menos una vez el orden de mi arrive en la 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 próxima ronda por ahí tengo que hacer algo entonces no puedo asegurar que ya terminé entonces ¿en qué momento voy a estar seguro que ya terminé? ¿cómo les parece? o sea ¿qué tiene que pasar acá adentro para estar totalmente seguro que ya terminé? contador tiene que ser T no eso tampoco eso tampoco nos sirve o sea ¿qué tiene que pasar efectivamente que el contador no aumente bueno está bien o lo que dice Pablo que el contador sea 0 efectivamente si yo estoy en el for va desde 0 hasta T menos 1 o sea estoy recorriendo todas las posiciones hasta la posición ante última y veo que no modifiqué nada quiere decir que ya estaba ordenado o sea si no si no realicé ninguna permuta quiere decir que ya terminé ¿si? entonces eso es lo que tenemos que plantear entonces que mientras el contador sea distinto de 0 o sea vamos a necesitar que inicialmente valga cualquier cosa distinto de 0 para que entre el while o usar un do while en su defecto mientras que el contador sea distinto de 0 hago todo lo que hay que hacer ¿si? empiezo con el while pongo el contador en 0 ¿si? miremoslo contador en 1 o en cualquier valor voy a poner un número espantoso para que vean que puede ser cualquier valor entra el while para no usar un do while pongo el contador en 0 y hago el burbujeo si al hacer el burbujeo el contador termina en 0 quiere decir que ya terminé de ordenar que ya estaba ordenado entonces ahí cierra el while ¿si? porque es 0 eso es lo que quiero que hagan modifiquen el primer for por un while obviamente esto iría comentado ¿no? no dejen el for y el while porque si no perdemos cosas entonces eso es lo que queremos de esta forma hacen la cantidad de for que haya que hacer por ahí con 1 alcanza por ahí 2 pero es muy probable que no sean T o sea acá de verdad optimiza muchísimo el burbujeo ok efectivamente hay que resetear el contador cada vuelta efectivamente o sea si cuando terminamos de hacer el burbujeo el contador queda en un determinado valor que podría ser 0 u otro ahí se chequea la condición si se vuelve a dar while bueno ahí reseteamos el contador porque si no siempre va a dar más que 0 efectivamente es fundamental resetear el contador si si eso eso no se lo puede mejorar que yo sepa no se lo puede mejorar o sea si si el vector ya viene ordenado que va a pasar y vamos a hacer eso vamos a comparar todas las posiciones con la siguiente una vez aunque sea entonces lamentablemente una vez se realiza el burbujeo por más que ya esté ordenado eh salvarte de eso yo no conozco forma por lo menos con el burbujeo no entonces de hecho todos los procedimientos van a tener que hacer un for para chequear que están ordenados si no de eso no te vas a salvar una iteración van a ser seguro si no no hay forma es el equivalente a vos mirar al golpe de vista de que están ordenados bueno eso hay que chequearlo de alguna forma si efectivamente eso no lo van a poder salvar bueno porque seguro rompía algo en los comentarios bueno se ve bien bueno entonces para el ejercicio del presente más allá de todo lo que tienen que hacer también tienen que entregar el burbujeo con el wine Gabriel habría que poner el contador si o sea todo lo que hicimos acá tendrían que hacerlo también en el otro caso porque ahora es un caso o el otro no se ejecutan los dos juntos así que efectivamente tendrían que hacerlo con ambos si no háganlo en un sentido solo no importa que lo hagan en dos no hay problema con eso lo importante es que tengan las dos versiones del burbujeo porque esta es la más la más óptima si otra vez para nosotros que trabajamos con 10 elementos da igual un for u otro for genial bueno y ahora pasemos al tema del día de hoy que es la búsqueda le voy a dedicar poco tiempo a la búsqueda ¿por qué? porque es muy sencillo bueno ¿qué hacemos en en la búsqueda? bueno la búsqueda es lo que su nombre indica suele ser muy útil dado un arreglo cualquiera un array ¿sí? buscar algún valor o sea saber si algún valor de verdad pertenece a ese arreglo ¿sí? entonces la búsqueda es encontrar un valor dentro del array entonces vamos a hacerlo a ver tenemos un vector con 8 números y yo quiero buscar si está el 22 por ejemplo ¿sí? miremoslo a ver vamos a hacer a ver no sé si hacerlo o preguntarles a ver tenemos lo voy a mostrar acá este es nuestro encuestado vamos a hacer un método que nos busque un determinado valor o sea si yo les pregunto el 22 está o no está en nuestro array ¿cómo les parece que hacemos eso? o sea ¿cómo hacemos para buscar por ejemplo el 22 en nuestro arreglo? ¿y de qué tipo tendría que hacer la función o el procedimiento para justamente buscar? bueno buscar el 22 ¿qué implica? para nosotros los humanos es un golpe de vista y con la mirada vamos viendo buscando el 22 ¿no? entonces bueno eso en programación ¿cómo es? es efectivamente lo que acaba de decir Jorge ¿no? van a tener que ir haciendo un for de 0 hasta tamaño y chequear ¿no? si está el 22 es muy sencillo un for que va de 0 hasta tamaño buscando el número en cuestión muy bien ¿y es una función o un procedimiento? por ahí Rodrigo dijo que es un procedimiento ok o un wipe para salir antes efectivamente ¿cómo lo ven? ¿tiene que ser una función o un procedimiento? o da igual ¿cómo lo ven? bueno efectivamente ¿no? podría ser un procedimiento que nos diga un cartelito felicidades encontramos el 22 buenísimo recopado pero no me sirve nada eso ¿no? porque yo seguramente el 22 lo necesite para algo entonces va a ser una función no va a ser un procedimiento ¿sí? ¿y qué cosa nos va a devolver la función? ¿sí? supongamos que tengo otra vez los cajones y le pregunto a mi tía che fíjate si hay un tenedor en los cajones va la tía abre todos los cajones y viene y me dice sí bueno la quiero matar ¿no? porque me dice sí y no me trae el tenedor seguramente yo quiera el tenedor ¿no? como esa gente que te pregunta ¿tenés hora? y le decís sí obviamente uno está esperando la hora entonces efectivamente ¿qué queremos? no queremos que nos digan sí o no queremos que nos digan dónde está ¿ok? o que en su defecto lo traiga o sea que nos retorne lo que estamos esperando ¿ok? entonces ¿cómo le...? otra vez vuelvo a hacer la pregunta teniendo en cuenta esas consideraciones ¿cómo les parece que va a ser una función o un procedimiento y qué cosa nos va a dar? yo diría que efectivamente eso es lo que va a hacer por ahí nos dicen que nos devuelva el número buscado y no eso tampoco ¿no? porque yo estoy buscando el 22 ya sé que estoy buscando el 22 ¿para qué me va a devolver el 22 si yo ya lo conozco? me tiene que decir dónde está ¿sí? dónde está el 22 entonces efectivamente lo que me va a decir es en dónde lo encontró ¿sí? eso es importante nos va a devolver la posición donde encontró el valor entonces eso es lo que quería que traten de deducir entonces vamos a hacer la búsqueda la búsqueda nos devuelve un entero este entero no es un 0 y un 1 para decirnos lo encontré no lo encontré no es eso no es un entero que nos devuelve el 22 siendo el 22 el número que buscamos porque ya sabemos que el 22 es el 22 lo que nos devuelve es la posición donde estaba ese 22 entonces la función se llama búsqueda búsqueda en vector o como quieran búsqueda ¿qué necesita? bueno lo de siempre necesita el vector necesita el tamaño del vector y necesita lo que estoy buscando busco esto es lo que este es mi equivalente al 22 ¿sí? este es el tenedor estos son los cajones y la cantidad de cajones no me interesa que la tía me diga lo encontré no me interesa que la tía me describa al tenedor porque yo ya sé el tenedor que le estoy pidiendo lo conozco no hace falta que me lo diga lo que quiero que me diga es o que me traiga el tenedor o que me diga está en el tercer cajón o sea eso necesito ¿sí? así que venimos acá y lo hacemos ahí lo tenemos entonces ¿cómo lo resolvemos? bueno efectivamente lo que yo necesito es que me digan la posición del vector por ahora lo pongo en cero ahora lo pensamos un rato y lo que hay que hacer es lo que ya vieron estuvieron diciendo por ahí es una iteración que va desde cero hasta el tamaño o también como ya han dicho por ahí con un while que corte una vez que encontraron si yo le pregunto a la tía che hay un tenedor en los cajones y abre el primer cajón o el segundo y encuentra el tenedor ¿para qué va a abrir los otros 10 cajones? y ya lo encontró bueno acá es igual si no quieren abrir los 10 cajones hacen un while en vez de un for no hay problema el problema de los while es que hay que usar una bandera y nada cuando uno está explicando un tema quiere ahorrarse esos renglones por ahí pero siempre el while es más eficiente que el for bueno ¿y qué hacemos acá dentro del recorrido de cero a t? efectivamente lo que han dicho por ahí comparo que si el vector en la posición y es exactamente lo que estoy buscando o sea si de verdad encontré el tenedor si en alguna de las posiciones encontré el tenedor digo que la posición es igual a justamente el cajón que abrí o sea la y la y de nuestra iteración ¿y qué cosa retorno yo? bueno retorno a la posición entonces si yo encuentro lo que estoy buscando si lo encontré me guardo esa posición y después retorno a la posición donde lo encontré ¿sí? eso es lo que hace justamente la búsqueda paulo pregunta si funciona el break bueno si efectivamente funciona el break si yo encuentro algo retorno tengo la posición si yo acá pongo un return post esto corta la función y nos devuelve la posición pero no es una sana práctica cortar los algoritmos así de la nada ¿sí? funciona y va a funcionar bien de hecho pero no es para nada una sana práctica ¿sí? cortar así los algoritmos se pierde mucho la trazabilidad de lo que uno está haciendo pero si se puede funciona si hay más de un 22 bueno nos va a devolver la última posición donde encontró el 22 ese es un problema que tiene la búsqueda pero bueno nada nos devuelve el último tenedor que encontró no nos importa con que haya uno nos importa el return retorna a la posición estamos hasta acá con el algoritmo ¿se entiende esto? con el white cortan el primero efectivamente pero para nosotros el 22 es el mismo el primero el último cualquiera del medio nos importamos que encuentre el 22 a ver si está el 22 y dónde está con esto estamos hasta acá se entiende cómo funciona compara cada posición y devuelve la posición bueno esto tiene un error así pero como para entenderlo está bien pero tenemos que tener en cuenta algo supongamos que estoy buscando el 22 y el 22 no está en el arreglo ¿qué nos devuelve esto? estoy buscando un número que no está ¿qué nos retorna esto? nos retorna 0 yo no quiero que me retorne 0 ¿por qué? porque el 0 es una posición del array y tranquilamente algo podría estar en la posición 0 entonces retornar el 0 me está diciendo que está en la posición 0 y mentira dijimos que no estaba entonces yo necesito que si no lo encuentro me tiene que devolver algo que no sea una posición del array algo que me indique que eso no estaba un printf con error bueno podría ser pero estamos en el mismo problema de hace varias clases atrás no podemos hacer una función que nos devuelva varias cosas o sea que nos devuelva un número y que encima nos devuelva un mensaje o una cosa o la otra o funciona el procedimiento no hay que mezclar las dos en este caso es algo tan sencillo no se muere nadie con un printf pero lo ideal es que sea todo consistente o sea que de verdad sea una función entonces por ejemplo podríamos devolver un menos 99 o lo que se les ocurra pero un número que efectivamente no pueda ser una posición del vector un número que si uno lo mira dice ah no esto no es una posición esto quiere decir que no lo encontré por lo general se pone el menos 1 el primer número que no sea posición entonces el menos 1 indica que no lo encontró si si nos devuelve menos 1 quiere decir que no encontró si nos devuelve un número entre 0 y t quiere decir que efectivamente lo encuentro bueno y vamos a probarlo a ver si de verdad funciona venimos al main tenemos un cargar vector un mostrar vector y vamos a ver si funciona la búsqueda a ver voy a poner más elementos 20 elementos no misma cantidad de elementos pero voy a achicar un poco el parámetro así como para que sea más probable que encuentre el número y vamos a hacer un printf estoy buscando el vamos a buscar el 17 a ver si lo encuentro y acá lo que hago es llamo a mi función búsqueda que necesita por parámetros a mi vector necesita el tamaño y necesita lo que estoy buscando que en este caso es un 17 vamos a ver que cosa nos da esto es muy probable que lo encuentre porque son solamente 10 números y acá estamos miremos es el vector está el 17 no está bueno nos devuelve menos uno no encontró el 17 vuelvo a compilar así no ahí estamos busca el 17 lo encontró no lo encontró si lo encontró donde está primer cajón entonces parecería que está funcionando bien una vez más este es el otro que quería exceder busca el 17 lo encontró en la posición 0 pero como hicimos un 4 en vez de un while sigue buscando y se queda con el último que está en la posición 5 eso es una búsqueda ahí eso con eso respondí tu pregunta Luciano así como está estructurado nos da en la última posición donde lo encontró estamos con esto se entendió cómo funciona la búsqueda perfecto bueno esto que está acá a ver les quiero mostrar algo cuando se digne abrir el powerpoint abriendo esto que acabamos de hacer es algo muy intuitivo hacer un for de 0 hasta el tamaño buscando el elemento que estamos buscando justamente bueno esto se llama no búsquedas tiene un nombre en particular se llama búsqueda en secuencia o búsqueda secuencial es un me colgo todo esperen un segundo es un tipo de búsqueda que incluso tiene su nombre ahí estamos búsqueda secuencial no nos llama búsqueda se llama búsqueda secuencial porque es una secuencia es una secuencia que va desde 0 hasta el tamaño buscando lo que estamos buscando es un tipo de búsqueda entonces como nos pasaban los ordenamientos en el ordenamiento teníamos burbuja y como se llamaban los otros dos inserción quitsor muy bien ahí con el chiste de bombón y bellota muy bien así me gusta como todos los años pero más allá de eso se llamaban inserción y selección si y hay muchos otros más inserción shell etc pero los que son inserción y selección bueno así como le pusieron nombres propios a los métodos de ordenamiento porque hay más de uno bueno si la búsqueda tiene un nombre propio quiere decir que hay más de un tipo de búsqueda que hay otro tipo de búsqueda que no la vamos a hacer hoy porque se me está yendo un poco la hora pero hay otro tipo de búsqueda que se llama la búsqueda binaria que la vamos a ver la clase que viene que nos asegura encontrar a las cosas mucho más rápido simplemente se los voy a mostrar acá en powerpoint con que hoy nos vayamos de la clase sabiendo la búsqueda secuencial estoy por demás feliz que es algo muy sencillo simplemente un for clase que viene por ahí les muestro la binaria si no lo dejo un punto más adelante bueno acá tenemos nuestro clásico ppt donde bueno les conté un poco lo del burbujeo que ya habíamos visto esto lo vimos la clase pasada hicieron el ejercicio 2 fue el que entregaron tenían 4 ejercicios donde eran todos muy sencillos tuvieron algún problema con esto el 3 y el 4 son básicamente teóricos el 1 es lo que estoy haciendo en clase con el menú hay varios decían que no se acordaban como se hacía un menú traten de repasarlo porque eso es un tema importante para el parcial pero el ejercicio era un menú donde cada una de las opciones llamaba a un ordenamiento u otro o sea el de menor a mayor o el de mayor a menor en este caso con lo que hicimos hoy con la modificación que hicimos hoy el menú sería mucho más sencillo se escribe 0 1 y se llama siempre la misma función solamente se envía por parámetro el 0 o el 1 y listo funciona mucho mejor ahora como lo tenemos y ahora pasamos a la parte de búsqueda donde justamente acá tenemos la búsqueda la búsqueda secuencial está hecha con un while si es decir con una bandera que nos dice si lo encontró o no para que corte antes pero miremos que es exactamente lo mismo tenemos la posición en menos 1 como para que si no lo encontró nos devuelva a menos 1 y una bandera que diga encontrado entonces mientras no esté encontrado o sea mientras encontrado esté en 0 y la iteración sea menor que n para que no busque infinitamente buscamos y si encuentro digo bueno lo encontré así que pongo la bandera en 1 y la posición en i a eso me refería con que el while suele ser mucho más eficiente pero nada hay que poner un par de banderas un par de condiciones lógicas que por ahí para la clase no me aporta mucho pero bueno acá lo tenemos con un while para que corte pero la estructura es la misma el vector el tamaño y lo que están buscando y devuelve la posición donde lo encontró o menos 1 si no lo encontró si bueno acá tenemos como funciona desde ya que funciona igual y esto es lo otro que les quería mostrar que si quieren ya a partir de hoy la pueden usar pero la clase que viene se las explico este es otro tipo de búsqueda que es la búsqueda binaria ¿cómo funciona la búsqueda binaria? bueno para los que ya pasamos los 20 holgadamente en algún momento hemos usado por ahí un diccionario ¿no? supongamos que estamos buscando la palabra pe o pe no un nombre difícilmente está en un nombre pero bueno piedra supongamos que buscamos piedra en un diccionario no tiene sentido empezar desde la página cero del diccionario y recorrer hasta la página 300 del diccionario ¿no? ¿por qué? porque sabemos que la p mal que mal está por la mitad del diccionario ¿si? uno tiene esa intuición entonces uno lo que hace es abre el diccionario a la mitad ¿si? y se fija bueno che ¿estoy cerca de piedra o no? bueno ¿me pasé o no? por ejemplo ¿estoy en la n o estoy en la t? ¿no? entonces uno ya sabe si se pasó o no y para qué lado se pasó si no se pasó o sea si le falta del pedacito del libro que le queda va y agarra otra vez un segmento o sea por la mitad o algo parecido y busca otra vez a ver si la piedra está cerca o no entonces es como que va abriendo el libro de varias páginas seguidas ¿si? utilizando la intuición ¿si? diciendo más que la intuición el orden en el que saben que uno está en las letras ¿si? ¿se entiende eso? que no es lo mismo que ir página por página que abrir el libro donde uno cree que ya está ¿si? o sea ahí uno se ahorra muchísimos recorridos eso se está entendiendo más o menos la explicación la clase que viene vemos el algoritmo pero creo que entiendan el concepto o que sea por si quieren utilizar la búsqueda es más difícil claramente es más difícil mírenlo tiene un aspecto más feo pero es mucho más efectivo ¿si? más eficiente más que efectivo ¿si? no tiene sentido recorrer cada posición ¿si? sabemos que en las primeras mil no está ¿para qué vamos a recorrerlas? ¿si? o sea efectivamente tardamos mucho menos en encontrar lo que estamos buscando de esta forma ¿ok? estamos haciendo muchas menos pasadas del for o en este caso del while ¿ok? eso parte de saber dónde están las cosas o sea parte de que el vector esté ordenado o sea si ustedes tienen un vector ordenado lo buscan por medio de la búsqueda binaria que lo vamos a ver la clase que viene búsqueda binaria nos ahorra muchísimas iteraciones cuando digo muchísimas son muchísimas ¿si? solamente funciona cuando el vector está ordenado o sea imaginemos otra vez que el diccionario no viene ordenado de la A a la Z vienen todas las palabras sueltas en las 500 páginas del diccionario bueno anda a encontrar la palabra que estás buscando ¿no? qué sé yo dónde está la piedra puede estar en la primera hoja como en la última o como cualquiera de las intermedias ¿si? entonces es fundamental que esté ordenado el array si el array está ordenado no hacemos la búsqueda secuencial sino que hacemos la búsqueda binaria que es muchísimo más rápida ¿bien? clase que viene lo vemos miramos un poquito el algoritmo cómo funciona pero nada ya lo tienen por si lo quieren usar lo copian ya lo pueden usar la clase que viene vemos justamente tratar de entenderlo un poquito más si el vector está desordenado tenemos que hacer la búsqueda secuencial si está ordenado hacemos la binaria por ahí Luca pregunta ¿y si está desordenado lo puedo ordenar y hacer la binaria? bueno si podés pero todo lo que ganaste con la búsqueda binaria lo perdiste ordenando así que no ganaste mucho o sea la binaria es cuando el vector ya está ordenado no vale la pena ordenarlo y hacer la binaria porque otra vez ya hiciste un montón de iteraciones ordenando así que no no vale la pena lo que sí vale la pena es tener siempre todo ordenado o sea en algún momento ordenar sí está bueno pero ordenar solamente para hacer esto no tiene mucho sentido bueno acá está como se lo usa si quieren lo copian y lo pegan para que funcione yo después se los explico y ejercicio de hoy más allá de de que tienen que hacer el burbujeo con el while ¿sí? el presente hasta la una tienen que hacer este ejercicio que ahora me parece que les voy a modificar algo pero crear un menú que permita elegir el tamaño del vector el usuario elige el tamaño ¿sí? ¿sí? los números son flotantes no son enteros ¿sí? les tiene que permitir cargar el vector a mano que es básicamente lo que hicimos hoy cargar el vector de forma aleatoria ojo con eso porque son flotantes y el vector es entero tienen que volver a la clase 3 u 4 donde vimos casteo ¿sí? tiene que permitir ver el vector ordenar el burbujeo y que el usuario ingrese un número que nos diga si lo encontró o no lo encontró y dónde está o sea básicamente tienen que cargar un vector de forma manual o de forma aleatoria por medio de opciones y tienen que elegir un número y mostrar si está o no está o sea mostrar su posición o el menos 1 eso es lo que tienen que hacer el casteo es muy sencillo hay una clase que titula como casteo pero si vos tenés un flotante n y vos estuviste trabajando con un entero t lo hago acá global para que lo veas ¿sí? si t vale 5 y vos querés guardar este 5 en una variable flotante vos tenés que poner que estás casteando como flotante a tu número t esto modifica t como flotante y lo castea como flotante eso era castear una variable bueno el ejercicio son opciones ¿sí? hay que hacer eso con cada posición del vector para cada posición casteas el aleatorio miren ahí el ejercicio ¿se entiende? ¿se puede elegir por teclado? sí claro es esto hay que elegir el tamaño del vector bueno eso ya está esto permita cargarlo a mano o cargar por más aquí pueden poner opción 1 aleatorio opción 2 a mano las dos opciones que hay listo y después lo otro es más sencillo Gonzalo la idea del presente es justamente que entreguen los ejercicios resueltos por lo menos trata de hacerlo trata de hacer algo yo seguramente en las vacaciones de invierno ya me pongo a mirar todo lo que estuvieron entregando para ver quién de verdad entregó las cosas y quién entregó cualquier cosa Rodrigo pregunta si no se puede hacer algo así como 50 menos random divididos 11.5 bueno no se puede por cuestiones matemáticas el resto de la división por 11.5 o sea el algoritmo de la división es para números enteros no te va a funcionar el resto está definido para números enteros si no el resto fluctúa si si uno trabaja con decimales cuál es el resto y qué sé yo depende como como uno por cuán en cuántas iteraciones quieras a la división según cuántos decimales quiera trabajar no es tan sencillo definir el resto como con números enteros así que no no funciona eso bueno por hoy estamos con la clase de hoy si la clase que viene es la última clase y después tenemos el parcial no se olviden de eso así que la última clase o sea la clase que viene les explico rápidamente la búsqueda binaria que no es nada más y después ya pensamos en el parcial ¿si? antes que me lo pregunten el parcial seguramente sea de 8 a 9 o de 8 a 8 y media la idea es que sea un parcial corto rápido de fácil corrección que evalúe todos los temas que vimos y que sean muchísimos temas parcial es el 28 creo no va a ser multiple choice va a ser codificación ¿si? van a tener que codificar algo cortito sencillo pero que involucre a todo lo que vimos ¿si? un for un while un arrive un if y bueno alguna de esas cosas si todo lo que hayamos visto si 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 la clase que viene les explico búsqueda binaria entrará a la búsqueda binaria también todo lo que yo les haya explicado en clase va a entrar si si algo corto si no 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 o sea copiar y pegar de la búsqueda binaria que ya está o sea tienen que tener todo listo todo lo que estuvieron trabajando lo tienen que tener listo ¿si? si se ponen a programar todo desde cero van a estar fritos ¿si? tienen que tener todo lo que estuvimos trabajando media hora tiré pero por ahí es una hora cuando 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 desarrolle los temas ahí les digo bien si va a ser media hora o una hora todavía los tengo que pensar ya que sean muchos temas super cortos por ahora váyanse pensando que es de 8 a 9 después lo vemos la clase que viene les digo bien cuando ya tengan un poquito más pensado los temas que lo sepan y que tengan los algoritmos a mano no pretendo que se acuerden todo de memoria ¿si? porque si se quieren acordar todo de memoria van a meter la pata en algo entonces tienen que tener las cosas hechas listas todos los trabajos que yo les fui mandando para que hagan tenganlos ahí a mano por si les pido hacer algo muy parecido por ahí cambian un entero por un flotante y terminaron listo el TP grupal todavía no les dije cuál es así que todavía no les comento nada de eso se los digo después de la clase de estructuras o sea dentro de tres clases más o menos para hoy se entrega lo que estoy mostrando en la pantalla y la búsqueda en burbuja pero con el guay así que bueno hemos terminado por hoy que tengan buena semana y nos estamos viendo un abrazo muchas gracias muchas gracias